...y ya están... ...ribe el Olimpia en esta finito, pide de vuelta a Rodrigo Rojas a ver que inventa Rodrigo, pase largo para Roque habilitado, va, se mete Roque Roque atrás para Mendieta, el Willy, ahí está ¡Gol! ¡Willy! ¡Gol! El de Olimpia, del Willy Mendieta a los dos minutos y medio del arranque del partido, gran pase de Rodrigo, arriba para el Roque mira el arco, lo mira a Mendieta lo asiste al mago, define tiene Mendieta y Olimpia ya tiene uno River no tiene, en el arranque del partido como contra Santaní, dos minutos y Olimpia gana uno a cero Recuperación del intento de salida, circulación del balón, y algo ya característico poner la pelota de espaldas de los centrales por parte de Rodrigo Bien allí jugó Quintana, que hoy sí bien jugó por la derecha cuando va Colmán arranca y busca el empate, Colmán que define ¡Gol! ¡Gol! Pero fíjense, esta salida la había guapeado de muy buena manera Anil Doviera, ganó la posición de la pelota toca para el medio y la descarga es perfecta para el sector derecho en donde aparece Colmán que no se entretiene con la pelota define de manera inmediata ante la salida quizás tardía pero sorpresiva la presencia de Colmán en ese sector o en esa manera en la que lo encuentra el juez empatado el partido en paz por ahora uno a uno centro de Salinas que va largo el envío al área de cabeza Miranda ¡Gol! ¡Gol! Que llega de manera solitaria Silvio Torales no saltan en la medida en que puedan evitar que pueda convertir el gol Silvio Torales entre Rodrigo Rojas y la presencia de Le Guizamón es en donde triunfa Silvio Torales para convertir el gol entre Torales hasta aquí hacer caer el invito del concurso para Tabaré Tabaré que busca centro de Tabaré el segundo palo intenta Roque la bajó ¡Rocke! ¡Gol! Santa Cruz lo hizo Roque y nada más 47 minutos y esto está 2 a 2 no importa el cómo sino que el qué en este tipo de circunstancias porque Roque va al salto desde una pelota desde el sector derecho y no un pelotazo frontal lo había marcado hace un rato Daniel Garnero no busques pelotazos frontales vamos a descargar por los costos se queda con la pelota y López dice que esto no va más se ha terminado el partido 2 para Olimpia 2 para River ver aquí en el...